Por favor, tenéis ahí en las pantallas nuestro hashtag, nuestras historias de las redes sociales. Así que imaginaros si cada uno de vosotros diera un me gusta en nuestra página de Facebook. Yo mañana me vuelvo loca. Así que sobre todo esas primeras filas que tenéis Facebook y tenéis Twitter y soy súper fan de Sud-California que van a venir ahora mismo. Pues no os olvidéis de que estuvisteis primero bien tenis su carita. Y ojalá os divirtáis un montón con ellas que son la caña. ¡Gracias! 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 Salvaje, como los hirios en flor, como androcenos, saliendo de su papalazón. Salvaje, toda la vida encerrado, toda su vida enganchados por el dolor. Salvaje, toda la vida enganchados por el dolor, como androcen, saliendo de su papalazón. Salvaje, toda la vida enganchados por el dolor, como androcen, saliendo de su papalazón. Salvaje, toda la vida enganchados por el dolor, como androcenos, saliendo de su papalazón. Y tú, no puedo seguirlo No te queremos ser, no te queremos doer, no sabemos si te importan más la calavera que tus pánicos por los salvadores de tu pelea anterior. ¡Sálvate tú! ¡Sálvate aquel! ¡El que da yo tome un amor con mi pelo! ¡Señor! ¡No! ¡Señor! ¡A vos! ¡Abrao en tu vena! ¡A besar en tu ritmo de amarte la piel! ¡Abrar! ¡Abracé! ¡Abracé! ¡Abracé!